Música Muy pero que muy buenas chicos Aquí estamos en un nuevo video de GTA V Online Y como veis ya han metido la nieve Osea es brutal Osea es que en realidad la vemos todos los años Pero cuando la meten como que Eso es lo mejor del mundo GTA aquí se ha salido Pero en realidad es lo mismo de todos los años Pero no se como lo meten solo una vez al año Y a lo mejor una simple semana O un día o varios días O poquillo pues como Que lo disfrutas mas todavía A ver Todavía se puede coger bolas de nieve Y ir a pum Voy a tiraselas a un coche que pase Mira mira el coche este entre dos uno No se ha ido Le doy a alguna persona Le doy le doy le doy le doy Le doy Casi Vale Vamos a ir acercándonos al centro Ya que como he metido Osea estoy tan fuerte Osea estoy tan sumamente fuerte Que he reventado el cristal Solo por romper Osea he roto el cristal Solo por cerrar la puerta Vale Vamos a marcarnos aquí El centro de la ciudad A ver Era por aquí Creo yo Aquí no Era aquí Aquí es donde estaba el árbol de navidad Y demás Así que vamos para allá Y si chavales Ya ha llegado la navidad Osea Podrían dejar Este mapa Al menos Todo este mes De navidades O Por ejemplo De mediados de diciembre A mediados de enero Que es mas o menos Lo que dura la navidad O todo enero O no se Medio diciembre Que es cuando empieza la navidad Y todo enero No se Que lo dejen mas tiempo Ya que Osea Creo que es Lo que mas le gusta A la gente Y es lo que Lo que menos tiempo ponen La verdad En realidad Podrían poner Como un pequeño mod Cuidado que me paso Un pequeño mod En el que tu puedas poner Que este nevado Asi como puedes poner Por ejemplo En las carreras Que Que este despejado Que sea de mañana Que sea de tarde De noche Que este lluvioso Y demas También que exista Un modo Que sea Que este nevado Y Luego Por ejemplo Que sea Despejado Lluvioso O O nevado Y luego Que puedes poner Que este nevando O que simplemente Este nevado Y ya esta Si me entendéis Vale O que este nevado Tipo ahora O que En vez de estar lloviendo Que este nevado Este nevando Perdón Osea Seria la leche Ahí Osea Ahí Rockstar Se daría un canto En los dientes Totalmente Vale Si Era aquí Perfecto Y de verdad Esta guapisimo Este video Más que nada Es un poco informativo Para que veáis La nieve Como esta todo Osea Flipante Wow Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Vale Y vamos A terminar este video Nada más Y nada menos Que yendo a felicitar Las fiestas A nuestra querida Secretaria Filiberta Vale Hay uno que venía por aquí Paralelo a mi Que espero que no tenga Malas intenciones No me lo cargaré De verdad Me encanta Eso si En la nieve Hay que tener mucho cuidado Porque El coche Los coches Derrapan mucho Si no los controlas bien Y por ejemplo Si te coges Estos coches Que tienen mucha potencia Se me va Se me va completamente Si te coges Un coche de estos Que tienen mucha potencia Que para salir Les cuesta mucho O como por ejemplo El que hicimos El otro día Era el Mampa O el Mamba Era el Mamba Creo yo Ese que era negro y blanco Que parecía Que parecía Es el valenciano Que parecía el El Cobra De la vida real Imaginaos Ese coche Que cuesta Un huevo salir Imaginate con nieve Y luego para girar Y demás O sea Flipante Y nada chicos Vamos a terminar Aquí con Filiberta Vamos a decirle Hola Filiberta Te quiero Y feliz navidad Te he regalado un besico Vale vamos Quiero enseñarme A hacer estos gestos Que se hacen con el personaje Debe haber alguno guay Haciendo un corazón O algo Para hacérselo A esta Hola Filiberta Tú Yo Esta noche En mi despacho Ahí Que en realidad Eso no se que es Porque como no me compré Lo del armero Y lo de la habitación No se exactamente A que corresponde eso Ya que Ahí hay una puerta Ahí hay una puerta Y allá detrás hay otra No se si comunican O que Pues Filiberta Quería decirte Que para estas fiestas Tu regalo Aparte de todos Estos de aquí Que era el conjunto sexy La botella de champán Y todo eso Voy a besarte Voy a besarte Pero primero Me ha feito la barba Vale Así no te lleno de pelos Eso digo yo Que paséis Que no pases de mi O sea Que me hagas caso Que soy tu jefe Que te pago para ello Por favor Si si Ahora hace Ay perdón Estoy hablando Me comunican por el pinganillo Que tengo una llamada Pues nada chicos Como Filiberta pasa de nosotros Yo me quedo con vosotros Que me amáis más seguro Así que chicos Hasta aquí Este vídeo informativo Para que viéseis un poco La nieve Espero que os haya gustado Que me petéis A likes Ah una cosa Quería preguntar yo En el modo libre Está la nieve Vale Pero en las carreras Y todas las actividades estas Estará la nieve O no Porque a lo mejor Como son cosas creadas Y a lo mejor están creadas Antes de esto Igual no tienen La nieve puesta ¿Sabes? Entonces A lo mejor aquí Ves la nieve Pero te metes a una carrera O a lo que sea Un correo de atropello Un parkour Todo lo que quieras Uh En primer plano Te metes a cualquier actividad Y no está en nieve Porque ya está creada de antes O las actividades No tienen nieve O que Así que dejadme un gran like Si queréis que probemos Actividades Para ver que tal Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Que os suscribáis Que compartáis este vídeo Para que lo vea más Pipo Y una más gente Que comentéis lo que os ha parecido Y si queréis más Sobre todo esto Eh Seguidme en las redes sociales De Twitter Instagram Facebook Y Snapchat Y quería deciros Que para O sea Esto lo estoy subiendo Hoy viernes ¿No? Hoy es viernes 23 El día 25 Que es navidad Ya os dije que iba a subir El El vídeo este especial Que voy a hacerlo De 50 cosas Sobre mí Espero que os guste Y a lo mejor Para el día 1 Hago algún otro especial Eh Decidme si os gustaría Que hiciese Eh Un Preguntas y respuestas Para el día de año nuevo Y luego Para el día de reyes O sea Es que quiero hacer algo especial Para cada día Ya que son 3 días así especiales Quiero que veáis que Hago cosas por vosotros Hasta esos días Tengo pensado Introducir Clash Royale En este vídeo Porque No sé Lo empecé hace como Una semana y media O dos Y como que me estoy viciando Mucho ya Voy por arena 5 Casi arena 6 Y como que me estoy viciando Mucho Y bueno Pues más o menos Me puedo defender y tal Así que Me podéis agregar Podéis entrar en mi clan Que es Mitody clan La primera O sea Mitody clan Separado Bueno va Os lo digo ahora Y ya está Porque iba a pensar Lo digo en el otro vídeo Y ya está Pero no Os digo ahora Que este es cortito así Os lo digo Mi nombre es Mitody La primera M con mayúscula Lo otro sin mayúscula Y luego Mi clan Para quien quiera unirse Es Mitody clan Las dos por separado Y la primera letra De cada una En mayúscula Lo habéis entendido ¿No? Vale Y si queréis jugar contra mi Por ejemplo En Clash Royale Por ejemplo Ayer estaba jugando Con un suscriptor a Clash Royale Que en realidad Sé que se llamaba Jorge Que me estará viendo Y estará sonriendo En este momento Oh Mitody está hablando de mi Pues si Jorge En realidad Me está metiendo una paliza Que flipas Porque creo que era de arena 9 o por ahí O de nivel No sé cuánto Nivel 10 o 9 No sé Y tenía Pues unas cartas Que flipas Yo soy de nivel 5 Arena 5 Y claro Mis cartas Pues no le llegaban Ni a la suela Ni a la suela del zapato Y como que jugamos Cuatro carreras Y hay cuatro carreras Cuatro partidas Y como que Me fundió ¿Sabes? Me fundió totalmente Pero bueno Aunque me ganéis Me gusta jugar con vosotros Que nos mandemos ahí Emoticonos de la carita Llorando Cabreado Riendonos Haciendo ahí el like Que nos digamos cosillas Y nada chicos Pues eso Lo que os he dicho Para este día De navidad Día 25 Este domingo Tendréis El 50 cosas sobre mi Para el día 1 Quiero que me digáis Si queréis Preguntas y respuestas Si me decís que sí En algún próximo vídeo Que suba De alguna carrera Os diré Con qué hashtag Me tenéis que hacer La pregunta por Twitter Y para el día 6 Igual Os subo Clash Royale O podemos hacerlo al revés Si os apetece más Clash Royale Porque Miguel Quiero verte jugando A Clash Royale Los Clash Royale Eso sí Quiero subirlos Todos en 2.0 ¿Vale? O sea Me compraré alguna webcam O algo Alguna que esté bien Para estas navidades Para poder subir cosillas Y los Clash Royale Sí que quiero subirlos Todos con Con 2.0 Luego Ya que tengo la cámara Si me la compro Haré también Los tuneos Que os dije En 2.0 O algunas carreras En 2.0 Lo que sea ¿Vale? Así que nada Si queréis más El Clash Royale Puedo hacer eso Para el día 1 Y si Y lo de preguntas Y respuestas Dejarlo para el día 6 Ya que a lo mejor Hay gente que tiene Muchas cosas Estas navidades Que si comer con la familia Luego con los amigos Luego ir a comprar No sé qué para Este Esto para aquel Así que Hacemos eso ¿Vale? Estas navidades Día 25 Os subiré El especial 50 cosas sobre mí Que seguramente Empiece a grabarlo Esta tarde Así lo voy editando Todo y queda guay Para este domingo Luego Día 1 Os traeré El especial De nuevo año Con el Clash Royale Así Nuevo año Nuevo juego En el canal ¿Vale? O sea Me gusta Me gusta eso Nuevo año Nuevo juego Y para el día 6 Preguntas y respuestas ¿Vale? Decidme por comentarios Que opináis de todo Y si queréis que lo haga Y si queréis que lo haga Pues No sé Pues decirme Si Miguel Quiero que lo hagas Y ya está Así que chicos Espero que os haya gustado Espero que os guste El esfuerzo que estoy haciendo Que tampoco es esfuerzo Porque me gusta hacerlo Pero Hay días que No te levantas con ganas de jugar Pero en realidad Me pongo a jugar Porque Es como que ya me lo he cogido Como una obligación De no poder dejaros sin vídeos Y quiera o no Tengo que grabar algo para vosotros Aunque no me apetezca Pero lo grabo Y Me pongo a grabar Y luego como que Se me suben las ganas Y Y acabo hasta diéndome Ahora jugando otra vez Así que chicos Gracias por todo Gracias por vuestro apoyo Sois increíbles Aunque seamos poquillos Somos aquí Una pequeña familia Pero sé que algún día Seremos muy grandes Y sé que Los que estáis aquí ya Llegaremos muy lejos Todos Y os doy Las gracias A todos 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 Los más de 250 Que somos ya casi 300 Básicamente Así que Muchas gracias a todos Y feliz Navidad Adiós